Acompañado a un niño, quiere llegar a la policía, allá también. ¿Cómo está hoy? Él va a llegar a la policía. A mí, ve, múndate tú la policía, un juez de ahí. ¿Cómo? Llámelo a la policía. No, hay polio, a mí. Hay polio, no hay polio. Se viola en todo el horario. El horario está vestido por un decreto presidencial. Vaya. No, no hay ni. No, no hay ni. Yo no lo allá, yo no estaba. Acompañado a los niños. No hay problema, no hay problema, viene allá por casa, hermano, y viene de trabajar, no hay problema. No hay problema. No hay problema, 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 no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. 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 Gracias por ver el video.